Los cuatro presuntos ladrones murieron calcinados mientras los habitantes del municipio impedían el acceso de las autoridades. Noticieros Televisa. Este sábado, cuatro presuntos ladrones murieron luego de ser linchados por un grupo de poco más de 70 habitantes del municipio de Tepeyahualco en el estado de Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los fallecidos fueron detenidos por policías municipales cuando intentaban escapar a bordo de un tráiler robado. Tras la detención, fueron remitidos a las instalaciones de la Comandancia Municipal. Sin embargo, los pobladores molestos por la inseguridad que se vive en la región decidieron entrar por ellos y hacer justicia por su propia mano. Leer policía rescatan a presunto asaltante de ser linchado en la GAM frente a la Comandancia comenzaron a golpearlos para después prenderles fuego a dos de ellos hasta que murieron. Posteriormente, los habitantes vandalizaron las instalaciones de Comandancia y le prendieron fuego a algunos artículos. Leer, linchan a joven de 18 años que intentó robar un celular y muere de las heridas Tras el eventos de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para el levantamiento de cuerpos e inició una carpeta de investigación. Por estos hechos, no hubo personas detenidas. Con información de Antonio Morán JLR, linchamientos municipio de Yehualtepec, Puebla.